Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Daniel. Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Abueño. Aitana, la oficina. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Aitana. Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Abueño. Darío, comienza a tu amor. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Darío. Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Abueño. Por Darío, comienza a tu amor. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Jordana. Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Abueño. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestro agradecimiento y nuestra oración por Daniel y Julia. Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Abueño. Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Abueño. Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Abueño. Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Abueño. Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Abueño. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y 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 nuestro agradecimiento. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por millar. Acompaña a mi cifra a lo largo de su vida, con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Vuelos. Acompaña a mi cifra a lo largo de su vida, con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Vuelos. Acompaña a mi cifra a lo largo de su vida, con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Vuelos. Acompaña a mi cifra a lo largo de su vida, con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Vuelos. Reciben, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Saúl. Acompáñenme siempre a lo largo de su vida, cuando luz divina y amor de nuestra Madre, la Virgen de Dios. Acompáñenme siempre a lo largo de su vida, cuando luz divina y amor de nuestra Madre, la Virgen de Dios. Sabina C. Esteban. Reciben, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Sabina. Acompáñenme siempre a lo largo de su vida, cuando luz divina y amor de nuestra Madre, la Virgen de Dios. Oscar Gonzalo, la Virgen de Dios. Bendito, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Oscar. Acompáñenme siempre a lo largo de su vida, cuando luz divina y amor de nuestra Madre, la Virgen de Dios. A lo largo de su vida, cuando luz divina y amor 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 de nuestra Madre, la Virgen de Dios. Acompáñenme siempre a lo largo de su vida, cuando luz divina y amor de nuestra Madre, la Virgen de Dios. Gracias. 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 Gracias.